La ganadora no es ilegal, es un compromiso de gobierno, Juan Manuel Fósil. Villahermosa, Tabasco, a 6 de junio del 2018. La tarjeta, la ganadora, que está proponiendo el candidato de la coalición por Tabasco al frente, Gerardo Gaudiano Rovirosa no es ilegal, señaló el candidato del PRD al Senado, Juan Manuel Fósil Pérez, al tiempo de sostener que es un compromiso que adquirió con los tabasqueños y que cumplirá cuando sea gobernador. En entrevista, Fósil Pérez consideró que con la tarjeta, la ganadora, el abanderado a la gubernatura, hace propuestas de programas sociales que vendrán a la beneficiar a los tabasqueños. En esos programas sociales de ninguna manera se está coaccionado el voto. Es un compromiso de un gobierno, expresó el aspirante a una curul en la Cámara de Senadores, que adquiere con sus paisanos. Hay un partido diferente al PRD, que ofrece apoyo a profesionistas. Se impulsan programas sociales que son considerados correctos, no es algo ilegal o irregular, porque de esa manera se está estableciendo un compromiso con los electores, reiteró. Además, Fósil Pérez consideró que los candidatos a la gubernatura de todos los partidos políticos, deben hacer propuestas con los electores porque entonces no tendría caso que hagan campaña. Es obvio, precisó el candidato del PRD, que debe haber una propuesta de los aspirantes a un cargo de elección popular. Se necesita que llegue a la posición a gobernador, una persona que sea honesta, que tenga capacidad para gobernar y que cumpla con sus compromisos, que estableció desde que era candidato. Fósil Pérez explicó que la tarjeta, la ganadora, es un compromiso que Gaudiano adquiere con las mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad y productores, porque lo que se pretende es reimpulsar el Estado. La ganadora, precisó el aspirante a un espacio en la Cámara Alta es una tarjeta de apoyos a mujeres con crédito a la palabra, útiles escolares para sus hijos, becas y varios apoyos que ayudarán a mejorar la situación de los tabasqueños. Para finalizar, el abanderado del PRD al Senado, insistió en que quiere llegar a esa posición porque ayudará a gestionar para que empresas vengan a invertir a la entidad y se pueda disminuir el desempleo.